Los empleados del correo que el año pasado trabajaron horas extras, retirando los paquetes y las cartas que se amontonaron en los centros de distribución, afirman estar preparados para enfrentar otra demoledora temporada navideña. Entre el Día de Acción de Gracias y el de Año Nuevo, los que llamamos nuestra temporada navideña, estamos esperando que 25 mil millones de cartas y paquetes sean procesados en nuestro sistema. Debido a esta situación, el Servicio Postal de Estados Unidos y sus distribuidores privados UPS y FedEx están impulsando el reclutamiento de nuevos trabajadores para asegurarse que este año su personal no se vea abrumado por el alto volumen de paquetes. Estamos contratando, estamos buscando otros 400 mil empleados temporales solo para estos días festivos, pero muchos de ellos, otra vez, se van a quedar con nosotros a largo plazo luego de estas fechas. Y aunque los bajos inventarios de productos, los problemas en los puertos y la interrupción en la cadena de distribución están creando inseguridad entre los compradores, el Servicio Postal dice que aprendió de la mala experiencia del 2020 creada por la crisis de salud y asegura estar listo para enfrentar los nuevos retos de distribución. El año pasado fue un llamado de atención para nosotros. Otra vez el volumen de paquetes fue mucho más grande de lo que cualquiera pudo haber esperado y no estábamos preparados para eso. Este año ya sabemos qué esperar. Afortunadamente estamos saliendo de la pandemia, parece. María Teresa Saradia, Noticiero Estrella TV.